Liberar, vamos creando poder popular Vamos a organizar, vamos creando poder popular Vámonos a reinventar, vamos creando poder popular Vámonos en unidad, vamos creando poder popular Y como dijimos, el comandante estuvo ayer inaugurando un bicentenario enorme, grandísimo Ahí en Plaza Venezuela, frente a la Universidad Central Vamos a ver la intervención del comandante en ese espacio Hay un alboroto aquí muy grande, muy bonito Estamos aquí en la Plaza Venezuela Aquí en el corazón de Caracas, pues estamos inaugurando hoy este Gran Abasto Bicentenario Plaza Venezuela Mira Gran Abasto Bicentenario Plaza Venezuela Saludamos allá a todos, trabajadores, trabajadoras El Vicepresidente, hola muchachas Elías Agua está con nosotros, el Ministro de Alimentación Osorio, Ministro Osorio, está con nosotros la Ministra de Comercio Edmérez Tancur, bueno y todos los compañeros y compañeras Vamos a ser rápidos ¿Verdad muchachas? Ajá, no ¿Y por qué no? No, tenemos que ser rápidos Son las seis y media Vamos a recorrer una parte Una parte del... Porque esto es una cosa muy grande Miren, esto es una cosa muy grande Y es parte, repito, ustedes lo saben De la misión alimentación Allá está un pensamiento Que se me atribuye ¿No? Mientras esta revolución siga viva El pueblo venezolano cada día se alimentará más Perdón Se alimentará y vivirá mejor Eso lo dijo Chávez No sé, no tiene la fecha ahí, no, pero Lo dije Sí, y es verdad, y es así Porque ese es el objetivo De la revolución bolivariana Lo definió Simón Bolívar Nuestro gran líder histórico Hace mucho tiempo cuando dijo Darle a nuestro pueblo La mayor suma Eso, así es que se habla Se la saben, ¿Ve? La mayor suma de felicidad posible Miren Hace poco alguien dijo por ahí Algún vocero De algún sector No estamos en campaña aquí Porque estamos en cadena Acuérdense No estamos en campaña Entonces Pero alguien dijo por ahí, ¿No? Que en Venezuela hoy Se acuestan todos los días Cuatro millones de personas sin comer Es una gran mentira Eso ocurría aquí hace Veinte, quince años atrás Cuando gobernaba la burguesía Y tenían el monopolio De la economía venezolana Incluyendo el monopolio De los alimentos Hambre y miseria Reinaban en Venezuela Y esa fue una de las causas De la explosión del Caracaso ¿Eh? El hambre No cuatro millones No, quien lo dijo Se quedó corto En verdad aquí Cerca de cinco millones De venezolanas Y venezolanos Pasaban Hambre Pero hambre Pareja Más de veinte por ciento De los niños Y niñas de Venezuela Estaban desnutridos Eso se acabó en Venezuela Gracias a la revolución alimentaria Gracias a la revolución bolivariana Claro que no hemos terminado Seguiremos dándole a nuestro pueblo Lo que es de nuestro pueblo Hay que recordar cuando el golpe de estado Del 2002 ¿Eh? Golpe de estado militar Petrolero Y alimentario Hay que recordar que la burguesía En ese tiempo nosotros muchachas No teníamos ni una bodeguita Pero ni una bodeguita ¿Ah? Se acabó eso Se acabó Se acabó Entonces ustedes recordarán Que la burguesía dueña ¿Eh? Y monopolizando todo Todo el proceso alimentario venezolano Bueno ellos cerraron Los mercados ¿Eh? Votaron los alimentos Recuerda que votaron Millones de litros de leche ¿Eh? Se negaron a llevar vacas O ganado Más bien ¿Cómo se llama? Al proceso de beneficio Bueno La harina de maíz Precocida Pararon todas las plantas Estaban tratando de rendirnos Por hambre Ahora ellos tenían como Solo que no pudieron Porque el pueblo tiene más Que la burguesía Tiene moral Tiene mística Y tiene sentido patriótico Y entonces luego En la contraofensiva Una de las medidas Que tomamos nosotros fue Crear la misión alimentación Y creamos Mercal Eso fue en el año 2003 En abril 24 de abril de 2003 Creamos Mercal Y empezamos con un Mercal Modesto Buscando No teníamos ni espacio Donde Ni recursos Hay que recordar Que la burguesía Con el paro petrolero Pero el sabotaje económico Nos causó un daño De cerca de Además de la violencia La sangre El terrorismo Desde el punto de vista económico Más de 20 mil millones de dólares No teníamos dinero Casi no había dinero Ni para sueldos Entonces comenzamos A poner un Mercalito por aquí A buscar un espacio por allá Bueno Hoy Hoy Después de ¿Cuántos años? Nueve años Nueve años Mercal Solo Mercal Tiene ya Trece mil Seiscientos Instalaciones ¿No? Trece mil Seiscientas Veinticinco Más de trece mil Instalaciones Entre Mercalito ¿No? Super Mercales Mercales tipo A Tipo B Hoy vamos a inaugurar Algunos más Porque eso sigue Expandiéndose Luego salió Luego nació Pedeval Eso fue en el dos mil Ocho Cinco años después Creamos Pedeval ¿Eh? Cuanto la burguesía Ha atacado Pedeval Para fortalecer a Mercal Y luego Creamos Los abastos Bicentenario Abastos Bicentenario Muchachos Bueno Bueno ahora ¿Qué me dices tú? Pues tú que hablas tanto ¿Qué me dices tú? ¿Cómo te llamas tú? Noris Rivero Noris Noris Rivero ¿De dónde eres tú Noris? Yo soy de la parroquia Charallave ¿De Charallave? Sí Ajá ¿Tú eres de los valles del Tuy? Sí ¿Y te vas todos los días para allá? Claro que sí En mi ferrocarril En el ferrocarril Zamora Ajá Te voy a decir algo Dígame Hace apenas unos días Unas noches Firmé Unos recursos Para comprar No sé cuántos Vagones y trenes más Para ese ferrocarril Amén Porque la población Sigue creciendo Entonces hay que meterle Más vagones Más locomotoras Etcétera Al ferrocarril Zamora Claro que sí Ajá ¿Y tú trabajas aquí cuántas horas? Aproximadamente ocho horas Presidente Ocho horas Muy bien ¿Y qué es lo que tú haces? Soy cajera Cajera Sí Ajá ¿Y estudiando? ¿No estás estudiando? Sí Estoy en la misión Che Guevara ¿Qué misión Che Guevara es esa? Sí Estudiamos aquí ¿Dónde estudias tú? Aquí dentro de la institución Aquí dentro del mismo Nos dan cursos y charlas Claro Presidente ¿Ustedes también estudian ahí? Sí ¿Tú te das cuenta? Eso es revolución ¿Ves? Eso es revolución Eso es lo nuevo Bueno tú eres muy joven Tendrás 15 años Te calculo yo Yo te calculo 15 20 mi presidente Bueno 20 pues Ya para mí eso es igual 15 o 20 Ajá Ahora fíjate 20 años Tú nacías Bueno cuando Cuando tú naciste Creo que estaba yo preso No puede ser Sí ¿Tú naciste en qué año? En el 89 No 89 Después del Caracazo Casi estaba yo preso ya Bueno Entonces Tú Me dijiste que te llamas Noris Rivera Noris Noris Tú no viste Lo que yo vi ¿Ve? Tú has visto muchas cosas Pero tú no viste La quiebra de un país Cómo se quebró este país Y cómo se hundió en la miseria Y cómo explotaron los cerros Los barrios pobres Tú estabas naciendo Pero no va a volver a pasar Más nunca Bueno pero tú A través del estudio Tienes que saber Lo que aquí pasó ¿Verdad? A través del estudio De esos hechos Y ahora a través De tu estudio Y tu trabajo Para impedir Que vuelva a ocurrir eso Claro que sí Con la revolución Las amo A todas Mi corazón Es puro amor Por ustedes Y compromiso De lucha Sin descanso Para que haya patria Cada día más buena Más bonita Y para que los hijos De ustedes Que ya tienen alguna seguro ¿Verdad? Vivan En una Venezuela Cada día Más hermosa Y más buena Que no conozcan El hambre Ni la miseria Ni todo lo que uno vio Y uno conoció ¿Ve? Es la buena nueva De Jesús Nuestro Señor Bienaventurados los pobres Porque de ellos Será el reino El reino de la paz El reino del amor Que viva la patria Amén Bueno Seguimos Entonces Y la producción Ustedes están abriendo aquí Nosotros estamos abriendo Aquí no ha venido Todavía nadie a comprar No, no Bueno ¿Dónde está la La cámara por favor? Vamos a hacerle propaganda aquí Si usted quiere saber Si usted quiere degustar El mejor pan del mundo Venga a adquirirlo Y bien barato Aquí En el gran abasto bicentenario Plaza Venezuela Más nada Y nosotros Además Estamos vendiendo estos productos Por debajo Del precio Del mercado libre Hasta con un 20% Me dijiste ¿No? 20% Entre 12 y 20% El promedio ¿Promedio cuál es? Cerca de 15% Por debajo Luchando Luchando contra la especulación Luchando contra la inflación Quiero Subrayar la importancia De la disminución De la inflación Nacional Anunciada ayer Por el presidente Del Banco Central De Venezuela Y nuestro ministro De Economía Y Finanza Jorge Jordani Sigue cayendo La inflación Sigue subiendo La producción Pero tenemos que Seguirla impulsando Porque Cudemo Como tú bien lo sabes Este producto Miren de qué calidad Pechuga de pavo Nosotros Bien podemos Exportar Ahora Al Mercosur Un mercado De cerca de 280 290 Millones De habitantes El Caribe Centroamérica Y más allá Europa Europa Y muchos otros Países del mundo Yo quiero insistir En esto Reiterando Mi llamado A los productores Privados Venezolanos Que vengan A trabajar Con nosotros Por ahí Dicen Dice alguna gente De la derecha Que el país Está pasando hambre Que ahora es cuando Hay hambre En este país No Ellos quieren Tapar la verdad Aquí había hambre Pero que juega Garrote Cuando ellos gobernaban Hoy Ahí están las cifras Del Instituto De Estadística Ya estamos llegando A casi 100% De los venezolanos Que Consumen Las proteínas Necesarias Antes era un lujo La carne de ganado Carne de re Era un lujo Aquí Hasta el pollo Era un lujo Tú no te acuerdas Tú no te acuerdas Porque eres muy joven Pero aquí hubo una época En que las madres Le daban Las madres De los sitios pobres La mayor parte De los venezolanos Le daban Perrarina A los hijos Eso es correcto Comandante Perrarina Eso está ahí En los estudios científicos Históricos De hace poco 10 años 15 años atrás Hoy Casi el 100% Estamos Estamos rozando El 98% De los niños Venezolanos Toman leche Todos los días Y tenemos que llegar Al 100% Eso dejó de ser un lujo Eso dejó de ser un lujo Era un lujo Tomar leche Para los niños Era un lujo Hay cosas que nosotros No mostramos Nos quedamos por debajo De la necesidad comunicacional ¿Por qué yo convoco Cadena? Porque si no convocar a Cadena Los medios de comunicación privado No transmiten nada De esta maravilla Nada, nada, nada No es que ellos quieren Estapar la obra del gobierno Para después decir Que este gobierno No hace nada Que Chávez lo que hace Es hablar y hablar Yo hablo bastante Pero más que hablar Trabajo bastante Yo de lo que hablo Trabajo 100 veces más De lo que hablo Esto es El socialismo Esto es la construcción De un nuevo sistema económico Social Que se llama Socialismo Democracia económica Entonces yo lo que iba a decir El mensaje directo Mirándole a los ojos A los productores privados Que nos puedan estar viendo Y oyendo U oyendo Aquí está Esta es una demostración Le compramos su producción Y si tienen ustedes Productores privados De cerdo De pollo De fruta De pescado De lo que sea Ropa Incluso Aquí se vende ropa Ropa Juguete Productos del hogar Si tienen necesidades Por ejemplo De un crédito Para levantar la producción Nosotros también Ayudamos en eso Tenemos el Banco de Venezuela El Banco Bicentenario El Bande El Banco del Tesoro Y además Hacemos alianza estratégica Para levantar O continuar levantando La producción nacional Tenemos buenas noticias La inflación sigue bajando La inflación de julio Fue de 1% Y ya anualizada Rompimos el piso del 20% Está por debajo De 20% Y tenemos que seguir Bajando La inflación Y una de las De las formas Más Impactantes De lograrlo Es incrementando La producción Y también luchando Contra la especulación Y luego Dentro de unos días El Banco Central De Venezuela Dará los resultados Del crecimiento Del Producto Interno Bruto Del segundo trimestre Va a ser seguro Muy positivo Que espíritu se respira aquí Que alegría Verdad Que alegría Que felicidad Ese es el trabajo Miren Es la cultura Del trabajo feliz No el trabajo explotado El trabajador Termina siendo Un infeliz ¿Ves? Eso es en el capitalismo El socialismo Es el trabajo Feliz El trabajo bueno El trabajo bonito La realización Del ser humano Educación Y trabajo Yo me siento Muy contento En verdad Porque estos son Estos son Demostraciones De lo nuevo De la Venezuela Nueva Verdaderamente Nueva Esto es Lo que Lo que llamamos Propiedad social Esto es propiedad De todo el pueblo Y forma parte Además de un sistema No es nada Aislado No, un sistema Mercal Pedeval Casas de alimentación Abastos Bicentenario Es un sistema Que además se conecta Con el sistema productivo Es decir La producción de alimentos La materia prima Las industrias El procesamiento De los alimentos Y que pronto Tendrá Y en esto Tenemos que poner El alma Muchachos Muchachas El alma Yo Aspiro Más pronto Que tarde Que nosotros Estemos enviando Productos Diversos productos Pero centenares De estos productos De gran calidad Al Mercosur Y a otros países Más allá de Mercosur El Caribe Centroamérica Porque nosotros Vamos Lo digo más bien De esta manera Estamos Convirtiendo A Venezuela En una verdadera Potencia Alimentaria Como parte De la potencia Económica Que hemos comenzado A hacer Bien Dentro de esto Vamos a mostrar Algunas cosas Desde aquí Ahora que hemos hecho Un recorrido Un recorrido Por algunas Recorrimos Ni siquiera Un 5% De las instalaciones Pero Usted podrá recorrerlo Mañana Señora Amiga mía Amigo mío Venga pues Para que vea Esta maravilla Del gran abasto Bicentenario A que hora abrimos Mañana 8 de la mañana Amargo Amargo A las 8 de la mañana Estamos dispuestos Aquí por eso Tenemos que terminar Rápido Porque ustedes Tienen que ir a descansar Y venirse muy temprano 8 de la mañana Día de fiesta Mañana aquí En el gran abasto Bicentenario A las 8 de la mañana Hasta que hora 9 de la noche Hasta las 9 de la noche Correcto Bueno Entonces vamos a mostrar Algunas cosas De esta red De la que yo hablo Una red Nacional De producción Procesamiento Y distribución De alimentos De calidad Y muy baratos Esto solo es posible En un sistema Que se llama Socialismo En el capitalismo En el neoliberalismo Es imposible Mire Yo estaba leyendo Esta mañana Una noticia Que me llamó Mucho la atención En una ciudad De un país europeo No voy a nombrarlo Pero están ahí En los cables La gente salió A saquear Se llevaron No se cuantos Toneladas De alimento Se lo llevaron Para repartirlos Entre los que Están pasando hambre Y es uno De los países Del norte Que ya han desarrollado Esa crisis Apenas está comenzando Una crisis De miseria Es una crisis Alimentaria Terrible Y ahora Agravada Por los cambios Climáticos El día En Estados Unidos Hay una sequía Que no se veía Desde hace 50 años Y sobre todo En los estados Que más producen maíz Y producen Maíz Trigo Y además Ustedes saben Que más de la mitad De ese maíz Que producen allá No es para alimentación Humana Si no es para Los llamados Biocombustibles Eso agrava La crisis Se han disparado Los precios De los alimentos Bueno En los últimos meses Como no Como no Ustedes no tienen idea Y así Hay una crisis Económica Terrible En el mundo Económica Morales Es el capitalismo Es el neoliberalismo Por eso Es que aquí Está la base El marco De la república Bolivariana La base Para la construcción De la democracia Socialista El socialismo Democrático Es democracia Económica Democracia Política Democracia Social Democracia Verdadera Lo que ofrece El capitalismo Es lo contrario Ellos se disfrazan De democracia Pero en verdad Lo que Lo que generan Es la dictadura La dictadura Política La dictadura Económica La dictadura Social Es lo contrario Al poder popular Al poder de la democracia Miren Entonces Seguimos ampliando La red La red Para darle al pueblo Lo que es del pueblo Alimentos Suficientes Ustedes seguramente Oirán todavía La pregunta Por ahí Quien mató A Delgado Chalbó El petróleo Bueno No fue el petróleo Pues El imperio Porque trató De recuperar El manejo Del petróleo Y así Le entregaron Después vinieron Los adecos Los copellanos El petróleo El petróleo El petróleo El petróleo